¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión volveremos a tener nuestros videos especiales en los que nos concentramos en un solo tema específico, una sola incógnita, misterio o fenómeno que vale la pena discutir a fondo. Y la verdad es que esta vez es un tema bastante aterrador. Como seguramente ya sabes, si tienes que someterte a una cirugía aquí en la Tierra, muchas veces los médicos optan por administrar anestesia general. Este es un procedimiento mediante el cual te duermen utilizando medicamentos especiales, que son medidos y combinados para mantenerte inconsciente durante la duración total de la cirugía. Y el objeto de dormirte es, por supuesto, que no sientas ningún dolor ni molestia durante toda la intervención quirúrgica. Y si se trata de una cirugía muy extensa o muy extrema, también evita que veas tus órganos saliendo de tu cuerpo o las manos de los cirujanos llenas de sangre y entres en pánico por causa de esto. Pero resulta que no todo es perfecto y existe un margen de error en el uso de la anestesia general. Por internet anda volando una cifra bastante aterradora que afirma que uno de cada mil pacientes que son puestos bajo anestesia general experimentan el fenómeno conocido como conciencia accidental, la forma elegante de referirse a que estás despierto mientras te están operando. Pero tu cuerpo sigue paralizado, así que no puedes moverte ni decir nada para alertar a los médicos. Y puede que uno de cada mil no les parezca mucho, pero si tienen en cuenta que en un país como Estados Unidos se practican alrededor de 20 millones de cirugías con anestesia general cada año, entonces uno de cada mil empieza a verse como una cifra mucho más grande. Pero afortunadamente el uno de cada mil es un caso de desinformación al público. Esta es una cifra que estaba circulando en la prensa británica hace unos años y que realmente no tiene ningún valor estadístico, más bien es algo así como un malentendido. Como que algún periodista estaba entrevistando a un cirujano y el cirujano dijo los chances de que esto te suceda son de uno en mil. Pero diciéndolo en sentido figurado y no refiriéndose a que ese era el verdadero número. De todos modos, como era de esperarse, el público general se atemorizó con los artículos y reseñas publicados sobre esta cifra y lo que el sistema de salud pública de Inglaterra estaba haciendo para lidiar con este fenómeno. Así que para aclarar las dudas de una vez por todas, el Hospital de la Universidad de Oxford se dio a la tarea de realizar un arduo estudio sobre el fenómeno de la conciencia accidental con el profesor Yadip G. Pandit, el líder de la investigación. La investigación arrojó cifras que dejaron al público general un poco más tranquilo. Y también utilizaron esta oportunidad para informar mucho mejor a los pacientes sobre qué es lo que realmente sucede cuando son puestos bajo efectos de anestesia general. Comencemos con una explicación más clara de cómo funciona la anestesia. Obviamente vamos a simplificar mucho el tema porque para explicarlo a la perfección tendríamos que estar en un salón de clases de escuela de medicina. Pero podemos al menos tratar de entender la esencia del tema. Lo que conocemos como anestesia general es un estado en el que el anestesiólogo pone al paciente, en el cual el paciente debe cumplir con los siguientes tres requisitos. No puede moverse ya que todos sus músculos están paralizados, no siente ningún tipo de dolor y está completamente inconsciente sin la capacidad de formar recuerdos ni saber qué está pasando. El malentendido más común es pensar que esas tres cosas se pueden lograr utilizando una sola droga. Una especie de droga superpotente llamada anestesia. Bueno, esto no es así. Cada uno de esos puntos requiere de un grupo de drogas especializadas que cumplen una función específica, lo que nos deja con un cóctel de múltiples drogas que deben ser administradas al paciente para lograr el estado de anestesia. Es aquí donde entra el anestesiólogo. Y esta es la razón por la cual su trabajo es tan importante. Cada paciente es completamente diferente. Por lo tanto, el anestesiólogo debe crear un cóctel único y completamente personalizado que ponga al paciente perfectamente bajo el estado de anestesia, pero que no vaya a causar una falla cardíaca o respiratoria o algún tipo de daño en cualquier otro órgano. Y como se pueden imaginar, el cóctel no siempre queda perfecto. Es aquí donde regresamos al fenómeno de la conciencia accidental. Teniendo en cuenta la complejidad de la creación del cóctel, todo lo que pueda salir mal y la cantidad de casos de conciencia accidental que se han registrado, los chances de que algo salga mal son de 1 en 19.600, es decir, más o menos un 0.005%. Esta es por supuesto una cifra mucho menos aterradora que 1 en 1.000. No solo es el número de accidentes mucho menor de lo que creíamos, sino que además no todos los accidentes son realmente malos. De ese 0.005%, la mayoría son casos en los que el grupo de drogas que se encargan de dejar al paciente inconsciente no fue medido correctamente y el paciente se despierta, pero los otros dos grupos están activos y funcionando a la perfección. Por lo tanto, el paciente solo puede oír a los doctores a su alrededor, pero no siente absolutamente ningún dolor. De hecho, no siente nada de nada, ni siquiera puede abrir los ojos. En muchos casos los ojos están cerrados con cintas de microporo. Ahora, de los casos restantes hay que quitar otra gran tajada. El número de casos en los que el único grupo de drogas activo y funcionando es el de las encargadas del dolor, pero los de la parálisis y los de la conciencia fallaron. En estos casos los cirujanos se dan cuenta casi de inmediato, ya que ven al paciente intentar mover sus dedos o parpadear o lo escuchan intentar hablar, pero por fortuna las drogas del dolor no le permiten sentir nada malo, y el anestesiólogo puede administrar un poco más de drogas extra para dormir al paciente si es necesario. Y bien, al remover estos dos escenarios solo nos queda el caso más inusual, y afortunadamente el más raro de todos. Uno que tiene posibilidades mucho más bajas de suceder que 0.005%, y es el caso en el que las drogas que previenen el dolor son las que fallan. Se han documentado muchos de estos casos alrededor del mundo durante décadas, y créanme, todos, todos son absolutamente aterradores. Y saber que sucedieron es suficiente para tenerle fobia a los quirófanos. Por supuesto que si lees sobre una persona que sentía como le taladraba en el fémur, pero no podía moverse ni hablar para detener la cirugía, u otra persona que tuvo que aguantar 5 horas de cirugía mientras le removieron un ojo, sintiendo el dolor como si estuviera perfectamente consciente. El resultado es que no vas a querer que te hagan ninguna cirugía jamás en la vida. Pero estos son casos extremadamente raros, y en muchos de estos casos los pacientes tenían condiciones de salud, hábitos personales o situaciones especiales que aumentaban el riesgo de un accidente con anestesia. Sobra decir también que estos medicamentos a veces causan alucinaciones de por sí. Es como si estuvieras teniendo un mal sueño. Y si vienes prevenido pensando en que te vas a despertar en la cirugía, pues puede que sueñes con ello, y luego pienses que fue real, cuando realmente eso solo fue una pesadilla. En cualquier caso, el factor dominante en los casos de conciencia accidental es que la cirugía se esté haciendo de emergencia. Es decir, casos en los que el anestesiólogo no ha tenido tiempo de practicar los exámenes necesarios al paciente y debe calcular rápidamente las dosis apropiadas para cada droga. Aquí entran a jugar detalles de la historia médica del paciente que el anestesiólogo no puede conocer, porque es una emergencia, y el paciente está inconsciente. Además también entra a jugar qué tanta experiencia tiene el anestesiólogo. Así que si tu médico te dice que debes programar una cirugía, no debes asustarte, ya que al tener una cita previa con el anestesiólogo y proporcionarle toda la información necesaria, estás reduciendo las posibilidades de error al rango de casi imposible. Y como vimos anteriormente, de esos casos casi imposibles, solo una diminuta cantidad son casos en los que fallan las drogas del dolor. Así que no dejes que las historias terroríficas y las películas de alto presupuesto se te suban a la cabeza. Y confía en las recomendaciones de tus médicos, ya que realmente, confiar en ellos es la mejor opción que tienes. Bien, Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este quedo completamente aliviado de que en mi planeta natal metan tu conciencia en un cuerpo robótico prestado cuando tienen que hacerte una cirugía. Así puedes caminar por el hospital, jugar ping pong en las puertas de las habitaciones y platicar con otros pacientes mientras los cirujanos hacen su trabajo. Pero en fin, déjenme saber si esta información los tranquiliza o si les da aún más miedo. Les dejo otros dos geniales videos para que pasen a verlos ya mismo. Si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos videos.